Amigo, amigo, por favor, escúchame Te estoy escuchando No creo que entiendas los momentos tan duros por los que he pasado Digo, sé que mi estilo de madera es el único que puede controlar a Naruto Bueno, sí, no Él es como cien veces más agresivo que cualquier persona, cien veces Mi cuerpo no puede resistirlo tanto, ¿sabes? Sí, sí, y Takashi solo observa Está bien, es mi culpa, ya sabes No deje pisotearme en nuestros tiempos el ambu Él cambiaba nuestras misiones sin decir aguabá Por algún motivo las cosas siempre salían bien Pero tú sabes, así no deben ser las cosas Por algún motivo las cosas siempre salían bien Pero tú sabes, ¿me estás escuchando? Oye, oye, mejor canta una canción No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina